El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Aquí estamos una vez más con ustedes, felices de encontrarnos. Como lo hacemos todos los días para tratar diferentes temas sobre la paternidad, la crianza, que es lo que hemos decidido disfrutar más que padecer. A ustedes que libremente llegan a su pantalla a esta hora para ver paso a paso, o no tan libremente. Porque habrá unos que los mismos hijos dirán, mami, ya empezó paso a paso, vaya pues, véalo, véalo para que me enseñe, para que aprenda, para que hable con nosotros, ¿cómo lo hacen? Ustedes, cuidadores, padres, abuelos, ¿cómo llegan a ver paso a paso a esta hora? Bueno, ¿y cómo llegan? ¿Con libertad? Un poquito enfermo, un poquito amestadito. No, pero estás mejor ya, hoy estás mejor. Hoy estoy un poquito mejor, ahí va pasando, va pasando esta peste tan berrionda. Lo que sí veo a Leo es bastante contento, nervioso, ¿o qué? Ansioso, ansioso, más que cualquier cosa es ansioso. Hay que dar a luz. Hay que dar a luz, ya casi se acerca la hora. Estamos como en qué, seis, siete de dilatación. Llevo tres de pito, sí, no sé qué, ¿qué me falta? La anestesia. La anestesia, yo no sé. Bueno, para quienes no saben, Leo presentará hoy por primera vez en la vida y en el mundo entero su obra, No nos digamos mentiras. Están muy invitados, todos, cordialmente por Leo, a participar desde ya en este programa, porque Leo, él mismísimo, les va a dar boleticas. No nos digamos mentiras, corazón, pajazos. ¿Qué coste que tengo que estar ahí? Eso es una hora para que la verdad sea dicha. Tengo hasta las ocho para acabar de sacar... No leo la última palabra. Cañazos y posverdades, posverdades. Ahí está, cañazos, pajazos y posverdades. A la mentira ya le decimos, pues, ¿verdad? Bueno, eso estará del 6 al 22 de junio en el Teatro Casa Teatro del Poblado. Hoy hay pases dobles entre quienes nos llamen al final, haremos la rifa para que vayan y lo acompañen. Y quienes no, pues, lo ideal, es que es más, deberíamos entregar pases sencillos para que compren la otra. Para que compren la otra. Tío, van y disfrutan, invitan gente que compartan la información. Hay que apoyar a Leo, se van en combo, vamos todos al teatro a apoyarlo, aplaudirlo. Yo ya le dije que cuente con mi carcajada, pero me va a tocar ir la otra semana porque esta semana... Cuando esté más clara, esa no se alcanzó a ir. No hay carcajada, pero como debe ser. Y con todo el volumen, allá estaré para apoyarlo. Sé que es una obra a la que Leo le ha dedicado a Alma, Corazón y Vida, en la que ha trabajado mucho, que le ha puesto como a todo lo que hace, todo su corazón, todo su esfuerzo. Entonces, pues nada, ahí está la invitación para que vamos a ver a Leito en otra faceta que ustedes se van a... Van a ser los primeros sorprendidos cuando vean a Leo en esas y diciendo las cosas que va a decir. Pero bueno, ahí está Leo en su otra versión, un hombre absolutamente polifacético, talentoso y genial. No dice que soy polifacético, yo soy es polinesitado, pero sí. Bueno, hay que hacer de todo entonces para que lleguen las entraditas y nosotros pues vamos a apoyarlo. Hecha esta invitación, tengo otra. Hoy tenemos muchas. Hoy estamos muy regaladores. Esta sí, relacionada muy con el tema de paso a paso, porque hemos tenido en anteriores versiones a Yomu, Cintia Sack, que es la creadora de Yomu, un programa diseñado a nivel mundial para... O más bien sobre Mindfulness para niños, generadora y creadora de conciencia plena, también lo hace a través del yoga. Va a estar este fin de semana en Medellín dictando una certificación. Dice, prepara a tus hijos para enfrentar retos como el bullying, la presión social y el estrés. Certifícate en Mindfulness para niños y conviértete en un Yomu Coach. Esa básicamente es la invitación que tenemos en nuestro Instagram. Ella está ofreciendo un descuento muy especial para los seguidores de paso a paso del 40% de descuento para el taller, que es este domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Oviedo. La próxima semana Cintia va a estar con nosotros acá en el set de paso a paso para hablar de un tema interesantísimo de hoy en 8, justamente el jueves lo tenemos reservado para ella. Y ese día vamos a también tener posibilidad de algunas entradas para el próximo taller, que no recuerdo bien si es en septiembre o en noviembre, pero ya están súper prometidas algunas entradas para los televidentes de paso a paso. Entonces, quienes quieran certificarse este fin de semana en el Instagram de paso a paso, encuentran la instrucción y qué deben hacer para obtener el 40% de descuento. Docentes, cuidadores, papás, mamás, que tengan algún niño a cargo, esto es importantísimo. El tema de la inteligencia emocional vista a través del Mindfulness, pues vale la pena invertir en nuestros hijos. Y también nosotros que a veces no sabemos cómo manejar esto, cómo acompañarlos, pues es la oportunidad para que se certifiquen como Yomu Coach. A Cintia Sack y a todo su equipo, muchísimas gracias, por aquí los esperamos el próximo jueves. Ahí quedan para que, ya quedan en libertad a partir de este momento, va a decir, para que se comuniquen con nosotros en el 268-6033, porque hablando precisamente de libertad, encuentro aquí unas frases, dice, La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón, ¿conocen a Platón? ¿Alguna vez hablan de Platón? La libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer. Montesquieu, ¿qué es la libertad? ¿Cómo educar a nuestros hijos en libertad? Pues ese es precisamente nuestro tema de hoy. Hay varios tipos de libertad. ¿Cómo enseñamos la libertad? Todos los días estamos diciendo no, no, imponiendo normas, reglas. Para enseñar la libertad es necesario tener normas. Llámenos al 268-6033 y comparta con nosotros sus inquietudes, sus experiencias, porque ese es nuestro tema. ¿Cómo educar a nuestros hijos en libertad? Pues vamos a ver este video que nos conecta de entrada con este tema tan interesante, porque a veces nos vamos a los extremos, entonces nos volvemos sobreprotectores, o nos paramos en el lado del autoritarismo, programa que hicimos sobre los estilos de crianza y que pueden ver en YouTube. Hoy vamos a concentrarnos en cómo educar a los hijos en libertad. Pues ahí está nuestro video con el que nos conectamos para hablar de educar a los hijos en libertad. Antes de presentar a nuestra invitada, vamos a la línea porque ya tenemos llamada en el 268-6033. Luisa, mamá de Miguel Ángel y de Samantha, está ahí con nosotros. Bienvenida, Luisa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué edades tienen Miguel Ángel y Samantha, Luisa? Miguel Ángel tiene 10 años y Samantha tiene 5. Perfecto. Apenas inicia nuestro programa. ¿Quieres contar alguna experiencia o tienes ya alguna pregunta relacionada con esto de educar en libertad? Pues no, mira, en realidad yo desde pequeña he tratado de tener como límites desde pequeños a todos dos. Entonces no es, como se dice, como desde chiquitos como enseñarles y ellos ya cuando están más grandes empiezan como a hacerlo por sí solos. Entonces no es como ni regañarlos ni nada de eso, sino como desde pequeños mostrarles como el camino de evitar los problemas. Si no haces algo, evitas que te puedan pasar las consecuencias que se dicen. Muy bien, Luisa, gracias por tu aporte. Hoy nos sirve a manera de introducción como vida real porque nos vamos de una vez con nuestra experta en Paso a Paso. Si les digo así a secas, Claudia Victoria Llano, de pronto muchos no la reconozcan, no vengan a la cabeza, pero si les digo Claudia Tita Llano, para muchos será más familiar. Ella es filósofa, magíster en educación, además de una cantidad de títulos y de experiencias como escritora. Además, las frases que está leyendo son precisamente de su libro, las formas invisibles de la educación. Pero más que todos esos títulos nos interesa mucho el más importante para nosotros, mamá de Simón y de Raquel. Tita, te voy a decir, Tita, me permite, Tita. Tita, bienvenida a nuestro Paso a Paso, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá. El título es bien llamativo, el de cómo educar a los hijos en libertad. Quizás es algo que todos añoramos, queremos hijos libres, autónomos, dueños de sus propias decisiones, que tomen decisiones acertadas, y eso parece muy fácil decirlo. Pero lograrlo es todo un camino que nos tiene hoy aquí en Paso a Paso, pues, hablando de ello. Creo que lo primero que hay que definir es eso, que entendemos cuando decimos educar a los hijos en libertad, porque eso suena... Súper romántico, ¿qué tanto de racional y qué tanto de emocional puede tener ese concepto? Mónica, es un concepto completamente fundamentado en la filosofía, que es la madre de toda la disciplina, la madre de la psicología, de la que luego bebe la pedagogía. O sea, que cuando estamos hablando de filosofía y psicopedagogía, estamos en el camino correcto para definir algo. Y sí tenemos que tener definiciones en la vida, Mónica y Leo, porque si no, entonces, imagínate cómo se va un par a vivir juntos. Y para mí el amor es esto, pero para ti es esto, entonces, ¿cómo nos amamos? Para mí el respeto es esto y para ti el respeto es esto, y entonces, ¿cómo nos respetamos? No, entonces sí hay que tener unos consensos y la psicología, la psicopedagogía específicamente y la filosofía de dónde beben, nos la dan. Pero lo que pasa es que a veces nos falta leer o nos falta asesorarnos por profesionales, etcétera. Mira, educar en la libertad no es una opción, no es una cosa de moda. Es que inclusive en la Carta Magna, en los derechos humanos se dice el hombre nace libre, o sea, el hombre, la mujer, el ser humano nace libre. El problema es que no nos educan en la libertad. Yo insisto, un delincuente realmente está haciendo uso de la libertad, pero de una libertad como no queríamos, porque no calculó las consecuencias como esta mamá tan linda, mamá de Samantha y de... Miguel Ángel. Y de Miguel Ángel, tan linda que dice, que le dice a sus hijos que tienen que prever la consecuencia de lo que les va a pasar. Entonces, este delincuente que nosotros conocemos, A, B o Z, ha ejercido su libertad como una forma de las cuatro que voy a explicar ahora, sin calcular la responsabilidad. Voy a explicar las cuatro formas de libertad y vemos que queda muy claro, y vamos dando ejemplos que son de la vida real. Hay cuatro formas de libertad. Cuatro formas. Empecemos por eso, porque uno piensa que la libertad es una, ya. Claro, y no es que tú elijas, Leo, y es que, ay, pero me gusta más esta, entonces practicaré esta, ay, no, mejor aquella. No, 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 es que son las cuatro y si no, tú no estás educando a tu hijo en la libertad. Lo que pasa es que desde bebé hay unas que aparecen más temprano. Entonces, primera forma de libertad, hacer lo que quiero. Inclusive voy a decir, ¿cómo hay papás que no están educando en esa forma una vez que vulneran esa forma de libertad? Hacer lo que quiero es coger el juguete que quiero, comerme la papilla que quiero. Pero, ¿cómo así que comerme la papilla que quiero? Ya más de una mamá debe estar así. Pues, ¿qué es ese programa? ¿Cómo así? ¿Cómo que comerme la papilla que quiero? Sí. Pues, sí. O sea, si el pediatra te dijo que manzana, papaya o pera, o sea, ¿por qué no tienen las tres frutas en la nevera? Y, ¿por qué no hoy le dice al nene, 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 cutucutucu, quequele, quequele, nene. Y el nene escoge la pera y ejerció su libertad. Y nos vamos dando cuenta que le gusta más la pera que la papaya. ¿Cuál es el problema? Pero hasta en esas cosas, no, dijo que manzana, pera y papaya. Manzana lunes, miércoles de viernes, papaya no sé qué. Y el martes no, porque no hay, yo está muy cara. Pues ya de una vez coartamos una libertad, jugar con lo que quiero, cuando están más grandes decidir qué quiero, diga al niño que quiere ser bombero a los 8 o 9 años, todos salen a comprarle disfraz de bombero y bombero y van y hasta le hacen pues la escenografía de la casa incendiada de bombero, vaya y diga a los 18 años que quiere ser bombero. Ah no, 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 es que eso era cuando era el disfraz de abril y de octubre, eso ya bombero ya no, o sea y hay papás con sus hijos adolescentes diciéndoles qué es lo que tienen que estudiar, muchos, tristemente e inclusive muchos de una condición sociocultural en que resulta escandaloso porque son personas que han tenido la oportunidad de estudiar, inclusive asesorarse por profesionales para ver que es violento decirle a un hijo qué es lo que tiene que estudiar porque eso es lo que produce dinero o no lo produce. Y yo le pago la carrera si estudia lo que yo quiero. Ah sí, no, ah no, ha habido extremos de esos, extremos de eso, Leonardo, eso es violencia, eso es violencia intrafamiliar, pues eso lo deberían censurar, entonces está esa primera forma, hacer lo que yo quiero y vamos a dar ejemplos como para irlos despachando aunque al final del programa sé que tenemos pues guardado esa tandita. En las cositas más sencillas, o sea voy a ir a comprar un sonajero, vamos a la tienda de regal, la tienda de juguetes dentro de un presupuesto, sí, cojo los dos que yo puedo comprar y le muestro al niño, este, 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 sí, y hay el límite que la mamá, que nos llamó la mamá de Samantha y Miguel Ángel, nos acuerdan más de sus hijos que de la mamá, a ver, ¿te acuerdas del nombre de la mamá? Lo hizo. Ah, me ganaste, yo te quería robar una boleta de esta noche, por cuenta de esa apuesta. ¿Tiene, tiene 40 minutos para otra oportunidad? Para ganarse la boleta, bueno, listo. En el corteo hay llamas. Tienen que llamar para participar por las boletas de Leo. Listo, entonces, mira, ella decía, ella decía que se ponía un límite, hay un límite natural, que es el precio, el precio es este, y el niño escoge el otro sonajero, no mi amor, ya te dije que entre estos dos. El yogur, el yogur, el yogur, el yogur. Las opciones, las opciones, listo. Segunda forma de libertad es, ah, bueno, entonces, esa forma de libertad, hacer lo que yo quiero, en realidad se cumple, si yo logro hacer lo que yo quiero, y si no, no. O sea, un preso en este momento con un grillete acá, pues, o sin grillete, encerrado en la cárcel, no está ejerciendo esa forma de libertad, no está haciendo lo que quiere, no está saliendo donde quiere, no está comiendo lo que quiere, listo. Segunda forma de libertad, que parece como un trabalenguas, es querer lo que yo quiero, y eso parece absurdo, pero son mis sueños, respetar mis sueños. Y a los niños también desde pequeños se les vulneran mucho los sueños, cuando son sueños que van contrarios a las costumbres de la familia, y se relaciona con algo de lo anterior. O sea, yo quiero ser bailarina, yo sueño con que en el mundo todos tengan casa, ay, vea, ya no salió una comunista en esta familia, mamá, yo sueño con que ir a la luna, usted con qué mija, usted con qué mija, en la luna que vive es usted. Ahí es donde vienen las frases esas que yo tengo en el libro, que condenan tanto, e inclusive nosotros entre los adultos tendemos mucho a condenar los sueños, en ambientes laborales incluso. Entonces, Leo puede decir, yo sueño cuando en Telemedellín no sé qué, y Mónica le dice, siga soñando, papito, siga soñando, papito. Pues, para saber que tu trabajo de esta noche es el producto de un sueño. Pues, estamos montados en los sueños de otros, o sea, este plástico, de este cubo, de este piso plástico, lo soñó alguien hace muchos años, cuando pensó que se podía procesar cierto material, o sea, eso es un irrespeto a los soñadores, ¿sí? Entonces, respetar que yo quiera hacer lo que yo quiera, o sea, el derecho a hacer lo que yo quiera, o sea, a soñar, a soñar. Tercera forma de libertad con la que los papás pueden hacer muchas cosas realmente, y ahí entra el límite, entra la responsabilidad. Me dicen si antes o después de la pausa, es el, parece otra vez trabalenguas, es el querer lo que no quiero, y el no querer lo que quiero. ¿Querer lo que no quiero? Y no querer lo que quiero, pero más que rompecabezas es algo muy interesante. Yo no quiero madrugar, de pronto, muchas veces Leo y Mónica no quieren madrugar para estar en el programa o en las obligaciones de Telemedellín, pero quieren algo más allá de eso, que es que sí quieren estar en Telemedellín, entonces, no quiero eso que quiero, o sea, no voy a querer eso que no quiero, voy a querer eso que no quiero, no quiero levantarme, no quiero levantarme, pero voy a querer levantarme. A veces en un calor nos podría dar en este momento ganas de un ron con Coca-Cola, además tú, previo, pues, como a esta noche, yo creo que un roncito con Coca-Cola siempre de llegar al set, o sea, caería bastante bien. Caería bastante bien, pero tú puedes decir, no, no voy a querer eso que quiero. Con los niños eso se maneja bastante bien, porque los niños empiezan con ese levantadito de hombros, aquí no nos paga nada, aquí no nos paga lo que quiere, aquí no nos paga lo que quiere, y ese colegio que usted me llevó, aquí no nos paga lo que quiere. Ya en esto vamos a atender a Marlene, la mamá de Daniel y Andrés, ya en esto la vamos a atender, terminemos esta, esta ideita. Entonces, si uno dice, como la mamá de Samantha y Miguel Ángel de ahorita, ¿qué se llama? Luisa. Ay, segunda vez que no me gané la boleta. ¡Segunda vez! Entonces, vamos a darle la salida a Leonardo. A Marlene, a Marlene. Marlene que está ahí con nosotros, en el 268-6033, mamá de Daniel y Andrés. Marlene, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Leo, muy bien, gracias. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias Marlene. ¿Qué edades tienen Daniel y Andrés? Daniel tiene nueve años, y Andrés tiene treinta. Perfecto, y tu pregunta, tu aporte a nuestro tema hoy. Bueno, algo que quiero resaltar y que veo en la experta es el tono de voz en el que uno le habla a los hijos. Considero que es supremamente importante, ¿por qué? Porque la libertad no es permisividad para mí, ¿cierto? Pero la libertad implica un diálogo, y es explicarle al niño el por qué no estoy haciendo lo que él quiere. Porque los hijos siempre quieren que uno haga lo que ellos digan. Para mí, en el caso de Daniel Felipe, cuando se enoja, yo le digo, hijo, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué tú no haces lo que yo quiero? Y yo le explico a él porque, como mamá, no puedo hacer lo que él quiera. Y eso me ha ayudado mucho en la crianza de mis dos hijos. Y quiero ir a ver a Leo. Ahí queda planilla, ahí queda anotada Marlene. Marlene, muchísimas gracias. Bueno, sigamos entonces con esto del no querer lo que quiero y querer lo que no quiero. Cuando tomamos el primer ejemplo, que la mamá es capaz de dibujarle la responsabilidad al niño, o sea, la consecuencia. Yo soy libre de hacer lo que quiero, era lo que decíamos en la primera forma. Pero yo no soy libre de las consecuencias. Supongamos un niño que dice, es que me quiero comer este tarro de helado, ya, me lo quiero comer, y hace la pataleta. Y la mamá es capaz de dibujarle y decirle, hijo, ¿qué pasa si te comes todo ese tarro de helado? Ay, que me va a doler el estómago y que mañana no voy a poder ir al colegio. Entonces, renuncia a comerte todo el tarro de helado y así renuncias a ver el daño de estómago procedente de esa indigestión. Entonces, mira que ahí el niño puede renunciar, no querer lo que quiero. Sí quiero comerme todo el tarro de helado, pero no quiero eso que quiero porque finalmente quiero un bien mayor. Entonces, ahí entran siempre, entramos a la explicación. El pacto social creado por Rousseau, pero ya estaba planteado por otros filósofos, es la renuncia de mi yo. O sea, yo sé que en este momento algo que me dice Mónica me disgusta y yo le puedo arrebatar esa tabla y darle con ella en la cabeza. Dime que no puedo hacer eso, Mónica. No, pues, ¿cómo? Yo sí lo puedo hacer, Mónica. De hecho, yo sí lo puedo hacer, pero yo decido no hacerlo porque sé que tú también podrías pegarme. Entonces, en realidad en el pacto social es una renuncia al yo y va a salir enseguida Leo que te quiere a ti, te va a defender y me va a dar con la tabla a mí. O sea, en el pacto social renunciamos a mi goísmo, renunciamos a que yo no vaya a resolver las cosas contigo con golpes, con golpes. Hay una renuncia a mi yo. Entonces, es muy bonito que los niños desde pequeñitos una tendencia natural que tienen, ya voy a decir cómo, se les ejercite en crear ellos mismos las normas. Cuando el mismo niño es el que ha creado las normas, ¿tú qué crees que pasa si esto? ¿Tú qué crees que haríamos si esto? ¿Tú qué crees que podemos hacer para que el helado, el tarro de helado dure toda la semana? El niño fácil, fácil te dice, mamá, que solo se come una o dos cucharadas diarias y no están el miércoles peleando Juan y Luis porque este me dejó sin helado y el helado hasta el sábado y no sé qué. O sea, uno los puso a pactar, a crear normas. De hecho, es una cosa tan natural que a veces estamos en un paseo los adultos poniendo cuidado obviamente a los niños y si descuidamos un ratito de nuestra conversación y miramos a los niños, vemos que están de manera natural creando normas. Y ahora que tú no pasas por aquí, que entonces que el que pasaba por acá tenía que pagar tres florecitas y que por aquí no se puede saltar y que por aquí no sé qué, ellos naturalmente forman normas. Entonces, ¿por qué los papás no aprovechamos la tendencia de los niños a las normas? Nos ponemos atrás un poco y decimos, creen la norma, llegan el niño a quejarse de algo, la niña a quejarse de algo, bueno, ¿y ustedes qué norma creen que podamos crear para que no haya discusión? Una vez que son normas creadas por los mismos niños, que son reflexionadas por los mismos niños, esa norma se cumple. Entonces, ya ahí tenemos libertad con norma, ¿sí? Vamos en la tercera. Tercera. Nos faltaría una de las cuatro formas de libertad que ha mencionado. Tenemos una llamada de Cristina. Vamos a ir primero al corte antes de recibir a Cristina, pero expliquemos la cuarta para que no se nos quede. Entonces, la cuarta forma de libertad es muy bella porque es la que define desde la filosofía, desde la espiritualidad, la psicopedagogía. Es la forma excelsa de libertad que es que yo llegue a ser lo que no soy y deje de ser lo que soy. Ojo con eso, que además a los paisas ya voy a decir dentro de un rato porque no da tanto trabajo. No, que yo, repito, que yo llegue a ser lo que no soy y deje de ser lo que soy porque a otro o a mí mismo me conviene. O sea, que yo deje de ser esta malgeniada que soy. Ay, porque a mis hijos y a mi marido les conviene. Es que realmente yo los amo y están teniendo una vida terrible conmigo. O que yo deje de ser la desordenada que soy, ese cuarto en que no ni siquiera encuentro los cuadernos para ir al colegio mañana. Porque conviene a mí misma y a otros, en este caso a mí misma, encontrar los cuadernos fácilmente. ¿Qué pasa con los papás? Los papás desde pequeños rotulan y entonces llega Mónica a la casa. ¿Y cómo van, Simón y Raquel? Ven, la casa nueva, te muestro, Móniquilla, entra. Pues se sabe que este es el cuarto de Simón, ya sabes cómo es. Y Raquel, pues ahí está pintada la muchachita, porque igual a su abuela, a tu atarabuela, porque el papá, tú sabes, el desorden de esa muchachita. ¿Y cuántos años tiene Raquel? Pues cinco años y ya está rotulada, que Raquel es la desordenada, porque además es hija, porque es su tatarabuela y de una vez le sacas en la rabiecita que tienes con tu suegra y ya la dejas condenada y no estás invitando a. Pongo un ejemplo antes del corte entonces. Si tú en lugar de eso dices, Raquel, que es la que usualmente tiene desorden. Miren lo distinto a decir, es desordenada, con mucha frecuencia tiene desorden. Son dos frases muy distintas. Y yo entro y le vendo su mejor imagen. Le digo, Raquelita, pero Raquelita, ¿cómo puede ser este cuarto? Este cuarto no parece tuyo, Raquel, con esas capacidades tuyas. Y Raquelita me mira como... Ella dice, ella está hablando de otra Raquel, pero yo no le voy a fallar, yo me voy a convertir en esa Raquel. Me convierto en la mejor Raquel. Él le invita a convertirme en otra cosa mejor de lo que yo soy. Sí, ahorita vamos más ejemplos después de la... Expectativa versus realidad. Claro, una expectativa positiva versus la realidad que condena. Porque nosotros no estamos condenados, no estamos determinados. Nosotros somos siempre seres posibles. Y esa verdad de que somos seres siempre posibles, nace del acerto al que no podemos renunciar, que es que los niños, las niñas nacen libres y hay que educarlos en la libertad. Es una obligación nuestra. No es una opción, es una obligación. Ahí nos va quedando, nos vamos al corte con el dato, pero ya volvemos a ver si esto nos rinde. Nuestro dato en Paso a Paso nos dice hoy. El contexto es diferente y es conveniente cambiar nuestra forma de actuar teniendo en cuenta las nuevas necesidades. Ahora es mucho más difícil que los padres decidan cómo son las cosas en aspectos que antes decidían tranquilamente y que nadie ponía en entredicho quién tenía la decisión final. Estás viendo Paso a Paso. Y Saak y María Antonia están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden que esperamos sus videos, fotografías y grandes citas pequeñitas en Paso a Paso arroba telemedium.tv. 268-6033 en nuestra línea. Y ahí está Cristina, mamá de Emanuel y Tomás. Cristina, ¿cómo estás? Bienvenida. Cristina, ¿cómo estás? Escúchamos, por favor, por el teléfono. ¿Es una ola, Leo? ¿Es una ola, Leo? Claro que sí. Adelante, Cristina, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta, tu opinión con nuestro tema? Sí, Leo, mira, más bien quería como unos consejos. Lo que pasa es que yo trato de criar a mis dos niños con la libertad de que ellos puedan opinar, escoger, pero también con límites, ¿cierto? Y tengo dos inconvenientes que por eso quería los consejos. El primero es que a veces mi esposo cuando está de mal genio o algo, por ejemplo, manda a uno de los niños, no, acuéstate ya. Y yo, pero si todos estamos en la sala. Es que no, es que él tiene que hacer lo que yo diga. Y yo, pero si estamos todos juntos y me entiende, entonces, bueno, ahí no puede uno intervenir. Y el otro es que, por ejemplo, con los abuelitos ya son como alcahuetas, porque yo pongo límites. O sea, si esto yo veo que es un peligro y no se puede hacer, yo le explico y no lo dejo que lo haga. Entonces, los abuelitos son, no, déjelo, que haga lo que quiera, que eso se le va pasando. A medida que él crece, eso se le pasa. Déjelo, déjelo. Entonces, ahí como que chocan muchas formas de crianza. Entonces, ahí es donde uno se confunde. Y ellos se confunden más que uno, porque no saben como a quién, a qué tipo de crianza hacerle caso. Entonces, bueno, quería esos consejos. Cristina, muchísimas gracias por participar. Los niños son tan inteligentes que son capaces de diferenciar su sede, inclusive, con el lenguaje. Voy a poner un ejemplo que nada que ver, pero que es muy simple. Los padres que están educando en el bilingüismo a los hijos por necesidad, porque viven en un país en que en realidad hay que manejar los dos idiomas, una lengua materna que no se quiere perder, que psicológicamente no se debe perder, y una lengua del país en el que estén. Y deciden que el papá es el que habla uno y la mamá habla otro y dicen lo mismo y los niños son capaces de diferenciar eso. Tomo el ejemplo que nada tiene que ver con lo de la libertad para esto. Los niños sí son capaces de darse cuenta que la mamá es más laxa para esto y más estricta para esto, el papá es más laxo para esto, más estricto, pero mientras eso sea fijo, o sea, la mamá es laxa para esto y fija para esto. O sea, con esto se sabe que no es negociable con la mamá y esto se sabe que no es negociable con el papá, o sea, eso les da seguridad, o sea, porque tienen cómo formar su estructura, su escenografía. No importa que entre ambos no estén de acuerdo. No, ya voy a decir cuando se complica. Y también se dan cuenta que los papás son, que los abuelitos son más relajados en ciertas cosas y que dan ciertos permisos. Entonces, ellos tienen esa capacidad y tienen la capacidad de acomodarse a esas disciplinas. Es que de hecho nosotros mismos en el trabajo sabemos que con el jefe tal podemos llegar a negociar esto, pero con el jefe tal esas cosas no se negocian. Con este jefe puedo obtener este permiso, con este compañero no. O sea, eso es inteligencia social, eso es inteligencia emocional, la flexibilidad de pensamiento. Mientras todo sea lícito, no estoy diciendo que es que permitamos que los abuelos dejen que los niños no comen, por ejemplo, una familia vegetariana, ya tienen todo analizado y les den toda una cantidad de carne el fin de semana cuando hay unos papás que se han cuidado en que esa familia va a ser vegetariana toda una semana. Eso ahí sería un irrespeto por parte de los abuelos. Pero no otro tipo de cosas que tienen resultado inocuo, es que es inocuo. Por ejemplo, lo que dice la mamá de Tomás es, pues es lo mismo estar juntitos en la sala o estar juntitos en el cuarto. Lo que estábamos cuidando era que íbamos a estar juntitos. Entonces, ¿qué es lo que prevalece? La lógica. Y ojo que los niños siempre nos reclaman las cosas con lógica y como nosotros estamos cansados, no empleamos la lógica sino la emoción y les damos respuestas completamente emocionales. Es más, decimos una cosa terrible que es, porque sí, porque sí, punto, porque yo lo dije, porque sí, porque no. No, no, no. O sea, es, hijo, tal vez ahora estoy cansada para explicarte si hay una razón, más tarde te la voy a dar o mañana te la doy, déjame descansar. Ahora, habrá situaciones en que uno, porque no está al alcance del niño, pues uno como le dice que no lo puede dejar en la casa del papá tal, de la amiguita tal, porque posiblemente puede haber un abuso de un menor. Pues uno como le monta la película, se mantiene película, pues que además es hasta difamación con el papá de la amiguita. Pero uno sí se imaginó todas esas cosas en la cabeza y uno dijo, yo no quiero dejar a mi hija durmiendo en la casa de un señor que no conozco. Entonces, ahí uno no puede explicar, entonces habrá situaciones en que uno diga, hija, yo hoy no te puedo explicar. Cuando tengas 10 años, 5 años, cuando tengas 10 años, otro día te va a explicar. O darle una explicación que esté al alcance. O una explicación sencilla. Pero no conozco al papá, quisiera conocerlo antes de que tú te quedaras allá y... Eso, una explicación hasta que el niño deje de preguntar. Pero también está la situación, para que no pongamos esto como toda una ilusión, está la situación, es que ¿sabes qué? Yo no te puedo explicar, yo quisiera. Y ¿sabes qué? Yo ya te expliqué este pedacito. Yo quisiera que tú lo entendieras. Y aunque no lo entiendas, lo vas a hacer. Y aunque no lo entiendas, no lo vas a hacer. O sea, esa firmeza también es importante. Yo quise explicarte, yo quise explicarte, yo quise que tú entendieras. Pero aunque no lo entiendas, lo vas a hacer. Mira que si esto lo acompaño con una voz agradable, no es que lo hace, porque lo hace y no sé qué. Pues eso es violencia. Pero, hijo de todo corazón, quería que lo entendieras porque es más fácil para ti hacerlo si lo entiendes. Es más, piénsalo en estos días. Pero aún así, hijo, el permiso está negado. Él entiende que hay una buena intención de los padres. Porque hay una voz amorosa, hay una voz amorosa. Entonces, el niño lo va a entender. Sí, tenemos otra llamada, Leo. Sí, vamos ahí, con Ángela, que está con nosotros, abuela de Gabriela. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. Qué pena, es que es la primera vez que llamamos al programa. Maravilloso, felicitaciones. Que sea la primera y no sea la última. Ay, sí. ¿Qué fue lo que te hizo llamar? Las boletas de Leo, la verdad. No, las dos cosas, las dos cosas. Ángela es la abuela de Gabriela y yo soy Jessica, la mamá de Gabriela. Ah, ok, muy bien. Entonces, estamos ahí en una ambivalencia las dos, porque Ángela es la que se va a encargar de Gabriela cuando la mamá entre a trabajar. Entonces, estamos en ese tema de la crianza respetuosa, el manejo de la libertad de ella, de sus decisiones, en fin. Uno, pues, teniendo a Gabriela apenas cuatro meses, nosotros no sabemos cómo manejar esa libertad en ella. Porque, pues, Gabriela a veces está en el tapete y empieza a llorar. Entonces, mi mamá dice, déjala llorar y yo no la puedo ver llorar, porque entonces yo ahí mismo la quiero coger. Entonces, somos pensando, bueno, ¿qué va a pasar con Gabriela cuando la mamá no esté y no la pueda cargar cada vez que Gabriela esté llorando y llorando? Bueno, entonces, también cómo manejar como esa parte, porque pues también estamos en lo de la crianza respetuosa, en dejar que ella misma decida qué quiere y todo eso y lo demás. Pero también que mi mamá va a tener cosas que hacer, estar en la casa, hacer cosas de la casa y luego entonces cómo manejar esa parte con Gabriela, dejarla llorar, no dejarla llorar. En fin, pues, como esa parte así. Muchas gracias por tu inquietud. Creo que es una de las que tenemos justamente en el libreto a propósito de estos nuevos modelos de crianza que son bastante radicales. Pues, sobre todo la crianza respetuosa se va a los extremos y es difícil encontrar el punto medio. Entonces, hace que quienes decidimos en algún momento practicarla nos sintamos culpables cuando ocurren este tipo de situaciones. ¿Qué dice la teoría de educar en libertad frente al tema de poner límites con respeto en situaciones como las que describe la mamá? Lo que pasa es que ahí el ejemplo que nos pone, pues, podrían faltar datos, pero es que la niña llora, pero porque llora horas, horas y alguien puede decir, si la niña llora, debe haber alguna razón para llorar. Si la niña llora por algo que es un capricho, quiero tal muñeco, quiero tal helado, pues, esas cosas tienen que entrar por la vía de la lógica. O sea, siempre si esto entra por la vía de la lógica, es que creemos que el niño es bobo, que el niño es tonto. El niño tiene una lógica que va creciendo y que más crece si uno la incentiva desde pequeño. ¿Qué crees que va a pasar? Vean, pongo el ejemplo de lógica de un niño de dos años. Un niño de dos años va y le jala el pelo al amiguito. ¿Y uno qué hace? Muchas mamás cogen y van y le jalan el pelo a su propio hijo. Vea por qué le jala el pelo, sí vea, así se siente, así se siente. Sí, bueno, de allí hay de Inelder, que han sido unos grandes teóricos en el desarrollo de la psicología moral del niño. De hecho, ese ejemplo lo tienen, lo desarrollan de otra manera. Voy a pegarme el ejemplo para lo siguiente. Si la mamá tiene dos años, el niño, le pregunta, ¿cómo crees que se siente Sebastián, Tomás? ¿Se siente con que le haya jalado el pelo? Debe estar triste. ¿Crees que va a jugar contigo? No, ya no va a querer jugar contigo. ¿Crees que nos van a volver a invitar a esta casa? No, yo creo que no. Entonces, ¿qué deberías hacer con Sebastián, con Tomás? Pues ven, le sobas el pelito ya, dile que te equivocaste, que tuviste rabia. Y es un niño de dos años. Lo va a hacer con su media lengua. Pero lo está haciendo y está escuchando eso. Entonces, esos límites deben ser mediados. O sea, siempre que haya la certeza del afecto, la certeza del afecto se muestra porque hay un cuerpo próximo. Yo puedo estarle diciendo la negación más grande al niño, absteniéndolo de algo, sancionándolo de algo, haciéndolo reflexionar de algo. Pero mi cuerpo, la sola proxémica, mi cuerpo está cercano al niño, mis manos no están cruzadas, mi cara no está tensa. O sea, o si no, mi cara está atendida, está cercana hacia él. Los ojos lo miran amorosamente. O es malo, tengo aquí cargado. Pues, ¿quién dijo que porque hizo eso no merece cargarlo? Pero mira, lo está regañando y cargándolo. Qué linda la frase esa que es, a propósito de lo que nos contabas ahora, Leo, de tu matrimonio, ámame cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito. ¿Por qué no puedes estar cargando al niño mientras le das un speech, un sermón, pero muy severo? Y bueno, y quiero que sigas entendiendo. ¿Qué has entendido? No, pero yo creo que te estás haciendo el loquito. ¿Por qué esta parte no la has entendido? Y no se da cuenta, se está haciendo el loco. Bueno, listo. Entonces eran dos partes. Una la entendiste y la otra no la entendiste. ¿Sabes qué, Sebastián? Yo creo que tú eres capaz de entender las dos partes. Yo te di la oportunidad. De todos modos, eso ya está decidido. Mami, con este abrazo, te está comunicando que eso está decidido, que esta es la sanción. Yo le recomiendo al público un texto, porque no es un texto que se consiga públicamente. La UNESCO lo produjo en 1982, bajo el término, bajo el nombre, la autonomía como fin de la educación. En uno de los congresos cuya la ciudad se, en este momento no la recuerdo, Constance Camus fue el que lo produjo con todas las ideas de Piaget y Eynelder. En ese texto, del que no puedo hablar en este momento, se hace la diferencia entre castigo y sanción. Es decir, que alguien le jale el pelo a un niño y tú obligues al niño a que vaya y le sobe el pelito, eso es una sanción. Tiene relación sobar pelito, reemplaza, pelito jalado. Es lo que regularmente hacemos. No nos damos el tiempo de dar la explicación, pero sí me va, píjale disculpas. Sí, 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 sin que medie, sin que medie. Pero lo otro es, sería muy distinto, usted le jaló el pelo, ahora se queda sin carrito. Y le hago, oiga, ¿qué tiene que ver mi carrito con el pelo? ¿Qué tiene que ver mi carrito con el pelo? No, o sea, las cosas se reponen. O tú quebraste el pocillo, ven, yo te voy a prestar esta pega, porque yo te había dicho hace rato que ese pocillo era de la abuelita y que no queríamos quebrar. Así tú nunca vas a usar el pocillo, lo escondas por allá atrás. Pero el niño cree que le tocó pegar el pocillo realmente y la pega loca que salga de la plata de él. De la alcancía, mentiras, que sale de tu bolsillo, eso ni alcanza, y ya. Y que él crea que con su plata y pegó el pocillo de la abuelita. Eso es reposición, eso es lo que llamamos hoy reposición, esa es la verdadera sanción y la que educa. El castigo no te educa en la libertad, el castigo te hace ir por el atajo, te hace ir por temas como estos que algunos de los que vas a tratar seguramente en tu obra de teatro. O sea, como la mentira es ir por el atajo porque me enseñaron a eso, a no decir la verdad, porque la responsabilidad no tenía lógica ni tenía relación con lo que yo había hecho. Perfecto. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos con Tita, vamos con nuestra frase en Paso a Paso. La frase que nos dice, El hombre puede educarse porque es libre y puede ser libre porque se educa. Solo se educa al hombre liberándolo, solo se libera educándole. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Esta se la sabe ya. Ay, oí. Ángale, ángale, ángale. ¡No! Espectacular. Con las hermosas carcajadas de Gabriela entramos de una vez a nuestra práctica y vamos a la línea porque tenemos llamada de Diana, mamá de Emilia y Saray. Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Leo. ¿Qué más, Diana? Bienvenida a nuestro paso a paso. ¿Cuál es tu pregunta o tu aporte a nuestro tema? No, primero felicitarlos por el programa, que me encanta, que me lo veo diario. Mejor dicho, paro todo lo que estoy haciendo por ver el programa. ¡Qué bueno! Leo, para preguntarle después a la experta, es que tengo una duda y es con mi esposo. Por ejemplo, con nosotros, con la niña mayorcita, él tiene un vicio de que, por ejemplo, salimos. La niña se comportó mal y tiene una salida, una fiesta, entonces él dice, queda castigada, ya no va a la fiesta. Yo me quedo siempre con la duda, bueno, ¿sí tiene que ver la salida de la niña con el comportamiento o no? Diana, muchas gracias. Pues eso, tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Diferencia entre sanción. Sí, y castigo. El castigo es cuando lo que ponemos a hacer al niño o a la niña, inclusive a nivel laboral, nada tiene que ver con la acción. O sea, si la niña o el niño se han portado mal, lo que tienen que ir es al lugar donde seguramente hicieron un daño, tiraron basura, gritaron. O sea, quedan privados de las siguientes dos salidas, por decir algo. En una se portaron mal, pues si se siente la sanción, entonces no es que en la siguiente salida no salga, sino algo con un costo más alto. Entonces, en las siguientes dos salidas, tú no vas y te quedas escribiendo como un decálogo de cuál es el comportamiento de salir. No, dígamelo usted, mamá, dígamelo pues, ¿cómo es que hay que salir? No, tú misma vas a pensar cómo se porta uno en la salida, ¿listo? O sea, mira que hay la reflexión, mira que la sanción es que no va a ir a la siguiente salida de ese tipo y va a tener que escribir. Pero lo otro, lo de que tenían planeado, ¿por qué? Si ya era una planeación de una actividad de familia, por ejemplo. O sea, ¿cómo podemos llegar a una reunión de familia sin uno de los miembros que porque esta tarde se portó mal en el parque tal, entonces no vino a esta fiesta? Pues nada que ver, o sea, estamos inclusive haciéndole un daño a la familia. Es el mismo ejemplo. A menos que se le advierta antes de salir, vamos a salir, si te portas mal no vas esta noche a la fe. Sí, eso es lo que se llama, sí, y eso es lo que se llama la sanción por exclusión. O sea, con el comportamiento que estás teniendo, no nos estás prometiendo, no estás augurando mucho que tú vayas a relacionarte bien con los compañeros, con los amigos, con los frimos y que vayas a tener una buena relación, entonces mejor te vas a quedar en la casa. O sea, sí, no estás haciéndote merecedora de eso, eso puede suceder, ¿sí? Llegamos a la práctica y llegamos a ella para con ejemplos concretos ilustrar esto de educar en libertad. Yo no quiero dejar por fuera dos temas que hemos hablado poquito, que son el de la responsabilidad y el de la norma, pero antes de eso, quiero sí seguir enfatizando que es que la educación en la libertad es una obligación, o sea, estamos obligados a educar en la libertad porque el ser humano nace libre, entonces la obligación es de los padres, de los cuidadores, qué hacer con esa libertad, ¿sí? De hecho, un niño que no ha aprendido a usar su libertad, pues es un niño que no tendrá esperanza, es un niño que será intolerante. ¿Qué es la tolerancia? La aceptación de que el otro puede ser diferente, de que el otro libremente eligió ser, hacer, sentir, pensar diferente. Un niño que no practica la libertad no es tolerante. Hay otro asunto con el remordimiento que tiene que ver con estas prácticas ahora de vida feliz, pero como un derecho de vida feliz, pero fácil, entonces al niño se le dice no le metas culpa, no, es que la culpa en filosofía y en educación no se habla bien de la culpa, pero sí se habla bien del remordimiento, o sea, si una persona no es, ¿qué es el remordimiento? El que me muerda, pues el que yo sienta feo lo que yo hice, porque eso no va con mi mejor ser. Eso da muestra de que yo soy libre, yo pude haber hecho las cosas de otra manera y las hice feas, qué pesar de mí, qué rabia de mí, es, dice Fernando González, el filósofo de Envigado, de otra parte que llamamos, es odiar al que fui, pues rechazar al que fui, suena muy feo odiar, pero son sus palabras, rechazar al que fui y amar al que seré. O sea, si hay que dejar que el niño sienta vergüenza, que sienta remordimiento, es que me siento muy mal mamá, yo creo que sí, yo también me sentiría mal, es que trataste a ese niño tan horrible, mami, llama tú a la mamá y dile que me invite. No, yo creo que tú eres el que va a llamar a la mamá, porque la mamá de ese niño es la que debe estar sintiéndose incómoda, a ver, yo te marco el número de teléfono, llama, pero le hacemos todo. Entonces, si no dejamos que el niño sufra la consecuencia de sus malas elecciones, ¿cómo va a ser un niño responsable? Entonces, quien no siente remordimiento y estamos en la moda de la felicidad, no, no, nada de culpa, nada de culpa, todo es que cualquiera se equivoca, no, que sea feliz, oh, que sea feliz, 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 feliz. Hay que asumir. A mí hay otra cosa que me parece súper grave de ahora, y se lo he oído a algunos docentes, incluso muy preocupados, porque resulta que todo lo que les pasa a los adolescentes y a los jóvenes de hoy es culpa de cómo los educaron. Ah, no, es que es culpa de mi mamá, porque entonces su pasado y ese fue su estilo de crianza, entonces terminan siendo personas irresponsables, malcriadas, he entendido el término como se debe entender, pues de alguna manera, pero echando la culpa al antepasado, no son niños responsables de sus actos. Nosotros no estamos determinados, nosotros estamos posibilitados, el ser humano es un ser con capacidad de cambiar. Mira, este cubo, este cubo se queda siendo cubo, porque nació siendo cubo, este cubo no tiene problemas existenciales de pensar, oh, si yo fuera pelota, si yo fuera mejor chorizo, de piscina, no sé qué. No, cubo nació y cubo se queda, ¿sí? Pero los seres humanos nacemos siendo nada, eso puede sonar muy duro y eso suena hermoso, nacemos siendo nada para hacer todo, para ser capaces de hacer posible nuestra vida en lo que decidamos. Entonces, las personas que viven su vida así es de una manera irresponsable, no asumiendo su futuro desde su presente, cuida tu presente, que en él vas a vivir el resto de la vida, sino que cargan con el pasado de todos para lavarse las manos. Entonces, mira, ahí mi hija de 30 años ya dice que uno de los mejores regaños que yo le pegué, siendo ya muy grande a los 23 años, pues no digamos regaños, sino palabras de discrepancia ya entre dos adultos, porque yo también tuve que ir aprendiendo a ser mamá de un adulto, que es una cosa muy linda, ser mamá es una cosa muy bella, y me llama la atención que los papás hagan preguntas, porque yo digo, se las harán siempre. Yo estoy todavía aprendiendo cómo ser mamá de un hijo de 33 y una niña de 30, cómo no ir a respetarlos, ¿sí? Cómo no ir a respetarlos. Entonces, me decía ella que lo mejor era cuando yo le había dicho, hija, si ese trauma yo te lo creé, ponle lógica, yo no soy la que te lo puedo curar, entonces curatelo tú sola. Me dijo que ella con esa frase se había liberado y se había asumido eso. Hija, yo te creé el trauma, yo no te voy a curar ponerle lógica. Es que se asuman ellos mismos y sean responsables de sus actos. Creo que a Tita le va a tocar volver. Sí, se ha invitado para la primera, Tita, mucho que conversar. Tita, muchísimas gracias, podríamos hacer creo que un programa entero de ejemplos de cómo educar en libertad, para qué educar en libertad, cuál es el gran fin de educar a nuestros hijos así, pero volverá, seguramente lograremos concretar con ella. Por lo pronto, muchas gracias por estar acá. A ver, Tita y Mónica, a ti Leonardo, muchos éxitos en tu vida. Leo, mucha suerte. A propósito, quienes llamaron, ganaron boleta, Leo se lleva los nombres y más tardecito, Leo. Sí, los contactamos. Listo, perfecto. Leo tiene mil cosas hoy, nombre el padre, el hijo de tu santo. Muchas gracias. Leo, que le vaya muy bien, mucha suerte. Todo el combo de paso a paso, estaremos con las mejores energías. Chao, chao, nos volvemos a encontrar mañana. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias por ver el video.